La vagoneta más venida de Ford es la EcoSport. Claudio, comentame por favor sobre esta. Así es, la vagoneta Ford EcoSport la tenemos hoy por feria desde 19.500 dólares. Es un vehículo multiuso para las familias tanto dentro como fuera de la ciudad. Y si hablamos de camioneta, ¿qué tiene Ford para nosotros? Ford es una marca con espíritu aventurero. Súbete a la Ford Ranger y te llevamos a cualquier parte de Bolivia o cualquier parte del mundo. Y esta camioneta de lujo, la nueva Ford Expedition, lanzamiento 2020. Claudio. Lanzamiento exclusivo en la ExpoAuto 2020. La vagoneta más lujosa de todo Ford la pueden encontrar en TV ShopCard. A 85.000 dólares. Ya lo saben, para mayor información, comunícate con TV ShopCard.